Hola que tal mis amigos, nos encontramos desde la zona hermosa de Palmarrial, una zona bastante productiva, junto a nosotros se encuentra el señor Vicente Aro, morador de este bello sector, quien nos va a dar a conocer algunas inquietudes y necesidades básicas de esta zona, un poquito olvidadas por parte de los gobiernos. Bienvenido mi estimado don Vicente Aro. Sí, buenas tardes, en primer lugar nosotros aquí lo que más necesitamos y eso es lo que recomendamos a cualquier candidato que gane aquí el gobierno parroquial de San José de Minas, se preocupen por nuestra zona, el camino es bastante abandonado por algunos años, no hay el plan de emergencia que debía haber habido aquí en la zona para habilitar el camino cada vez que tengamos desastres naturales como son derrumbos, todo eso y a una, eso la otra es que en lo que es agricultura, lo que es la cañicultura, debería haber habido, debería, se debería hablar de una, de viabilidad para que nuestro producto salga a otro, a otro país, a otros, a otros, a otros países. Importante la zona es de cañicultores y la gente pues se esmera en sacar por ejemplo la panela, el aguardiente, pero muchas veces no tienen la comercialización importante y que mejor la idea pues de poder exportar nuestros productos de alta calidad, elaborando como usted dice la panela y que nos conozcan a nivel mundial, no sé, Sí, lo importante eso lo recomendamos nosotros a cualquier presidente que gane en nuestro gobierno parroquial acá, que se preocupen por la caña porque la caña es la mayor fuente de ingreso aquí en la zona para todos mismos y lo que recomendamos eso que lo de la caña, se haga la panela y se saque a otros países porque el trago va a ser muy imposible, muy imposible por el hecho de que el gobierno no va a ayudar, pero la panela sí, queremos que nos ayuden y eso y desearles éxitos a nuestros candidatos, ojalá sea usted quien pueda liderar el gobierno parroquial, no hay inconveniente por nosotros. Sería importante también invitar a la gente que quiera invertir, algún empresario que quiera invertir también con la elaboración a partir de la materia prima como es el aguardiente, elaborar el alcohol antiséptico por ejemplo, o a lo mejor una empresa que quiera invertir en esta zona tan rica en lo que es la caña de azúcar, invertir en algún producto importante que podamos, como usted dice, exportar a nivel mundial, ¿no? Y ahí sería importante buscar una empresa privada que nos pueda ayudar a sujetar, a sostener nuestro proyecto del aguardiente, porque el gobierno parece que no, pero la empresa privada sí. Entonces desde aquí hacemos un pedido a la empresa privada para que invierta en esta zona tan importante como es de San José de Minas, la zona de Palma Real. Sí, lo último es que nosotros aquí queremos saber que el 80% aquí de nuestros habitantes que somos San José de Minas como Palma Real, el 80% son cañicultores, somos cañicultores, entonces aquí la mayor fuente de ingreso es eso, la caña. Entonces falta ese apoyo del gobierno como también de la empresa privada para invertir y sacar productos de alta calidad y que nuestros productos con marca San José de Minas sea conocido a nivel mundial, ¿no? Sí, y que no se olviden de nosotros porque nosotros siempre hemos sido mineños y seguiremos siendo mineños, pero igual que no nos abandonen, se preocupen por los caminos y por la agricultura, por todo eso, sí. Ya, importante desde acá pues hacemos ese llamado a las personas que van a dirigir pues los destinos de San José de Minas, vengan, visiten esta zona tan importante de San José de Minas. Sí, que no se olviden de nosotros, que siempre vengan, quien quiera que esté al frente de ese destino político, pero que no se olviden de nosotros, que vengan siempre a vernos y nosotros también estaremos igual coordinando, eso nomás. Y desde la lista 8 avanza, es posible, estamos trabajando con una empresa para la exportación, justamente la empresa se llama Export Ecuador, en coordinación con el gobierno de Mejía, estamos coordinando para hacer un mercado de acopio y llevar todos los productos naturales, orgánicos, de toda la zona de San José de Minas, dar a conocer a nivel mundial. Estamos armando un proyecto con el mercado de China, donde tenemos que tomarle en cuenta, en este caso, la panela, un producto derivado de la caña de azúcar. Mi estimado don Vicente, agradecerle muchísimo y aproveche enviando un saludito para todos los familiares que nos ven, nos escuchan a través de carreras. Sí, el último mensaje sería un saludo a toda la parroquia San José de Minas, a quienes nos escuchan, que siempre vengan, que nosotros también tenemos aquí atractivos turísticos, que vengan, nos visiten. Y que nosotros siempre le estaremos esperando. Mi estimado don Vicente Aro, mucho gusto, muchísimas gracias. Vívelo, siéntelo, Carrera FM, junto a ti, una vez más.